Directivas del Jardín Infantil Huellitas quisieron aclarar ante la opinión pública el buen servicio que se viene pesando en la institución educativa, así como limpiar su buen nombre a raíz de ciertos comentarios que se dieron a conocer en redes sociales. Esta madre a través de sus comentarios malintencionados acusaba de forma grave el buen servicio de nuestra institución hacia los niños, en este caso hacia su hija y ella manifestaba pues que no se le estaba tratando como se debía hacer el proceso, entonces les decimos que ella no tiene ningún argumento después de que ella realizó su comentario, borra de las redes sociales todos los comentarios realizados, incluso borra su perfil de esta forma pensando tal vez que borra toda evidencia. Indicó que todo el proceso está en manos de los entes competentes quienes serán los encargados de investigar lo que en redes sociales se habla de la institución educativa, quien brinda sus servicios educativos a niños entre los 2 a los 5 años. En estos comentarios que ella realiza perjudica la buena honra y el buen nombre de nuestra institución educativa, entonces pues decirles a toda nuestra comunidad de Barranca Bermeja que todo este proceso primeramente está en manos de Dios, y en manos de los entes judiciales que son los encargados como tal de llevar el proceso, y de velar por el buen nombre, por la honra de las personas involucradas y el buen nombre de nuestra institución. Desde hace 7 años vienen prestando este servicio de puertas abiertas a la comunidad. Nosotros a través de todos estos años ofrecemos calidad de servicio educativo, nuestra atención es integral, contamos con nuestro personal capacitado y aquí en compañía de nuestros padres de familia que llevan años en servicio con nosotros, recibiendo y permitiéndonos esa oportunidad de brindar el servicio hacia ellos, dan fe de la calidad del servicio que tenemos hacia toda la comunidad. Hicieron un llamado para que las redes sociales así como los medios sean utilizados al servicio de la comunidad y no atacar el buen nombre de las personas y las instituciones.